Un cuento, te digo, te voy a poner la salsa, pero la salsa de San Miguel Arcángel, ¿ok? Bueno, pues ahora voy a abrirle paso el tema que le quería de ver a mi amigo, mi gran amigo, el... El Estopitas Mandil Incorregible. Estopitas, ¿dónde estás, hijo de Toña? ¡Ah, aquí ando! Ahorita, te pongo tu temita, compadrito. Déjame primero complazco a mi carnalito El Mandilón, y ahorita después ya lo tengo aquí. Va la tuya, ¿ok? Así es que nos damos para mi carnalito El Mandilón, hasta Querétaro, México. Dice así. La cumbia de los años ochentas, ahí está para sonido Barrio Matancero, buenos días. Colonia Caracoles, ahí va, Barrio Matancero. Con esa pollera, bailamos los dos Con esa pollera, yo te enamoré Con esa pollera, te dije al oído Cosas muy bonitas que tú me aceptaras Esa misma noche fue que me besaste En la oscuridad contigo me entré Ándale Mandilón, ándale Mandilón, póngase a bailar, papá Ahí le va su tema La pollera que tenías ayer No le entendí, señora Moné Susana No le entendí que Chingos quiso decirme Pero bueno, ahí va Buenísimo amigo Adolfo Amigo, a ver cuándo viene de visita de nuevo por acá Ya está funcionando la horrenada De Santa Cruz a Tizapán Para que nos tomemos un horrito reposado En la casa de Adolfo González Benítez Pues va que va Adolfo Danza como por el mes de septiembre Por ahí estaremos primero Dios, ok Y Dios nos presta vida Estoy nervioso, yo tranquilo Ahí le va La familia González Benítez, ahí va Ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Con esa pollera te dije al oído Pasa muy bonita que tú me aceptaras Ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Con esa pollera yo te conocí Al son de la cumbia dijiste que sí Ponte la pollera, ponte la pollera Ahí está para mi carrito Rosento de Jesús Alias el famosísimo Trambilla Para Dulce Mía Para José Luis Ayala Álvarez Para Sonido Barry Matancero Buenos días Ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Otro cachito para mi compañito Ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Y la niña Lidia al verme bailar Buscó su pollera y se puso a gozar Ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Ponte la pollera, ponte la pollera, ponte la pollera Ponte la pollera que tenías ayer Ponte la pollera, ponte la pollera, ponte la pollera que tenías ayer ¿A poco sí Tomás Molina? Son las cumbias de Alfonso Sayas ¿Sí? ¿Y quién es el Alfonso Sayas? Tomás Molina explícame para... Móchate para andar igual Ay güey, aquí me mandaron una No manches Sí se discutió señora Mabel Pérez